La Secretaría de Salud de Guanajuato desde hacía casi tres años, puso a disposición de la ciudadanía los servicios integrales de nueve centros Nueva Vida, para la atención, prevención y adicción de tabaco, alcoholismo y cualquier tipo de droga. La ubicación de estos centros se encuentran localizados en los municipios de Silao, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y León. Ahí se realizan talleres de prevención y ayuda multidisciplinaria, enfocándose principalmente en aspectos psicofarmacológico, psicológico y un plan de tratamiento de reinserción a la sociedad. Cada centro cuenta con nueve personas, de las cuales seis son psicólogos que orientan y disminuyen dependiendo del paciente y sus niveles de ansiedad, los cuales en la mayoría de los casos vienen acompañados de trastornos de personalidad, depresión e incluso riesgos suicidas, comentó la psicóloga y coordinadora estatal de los centros Nueva Vida, Anaís Bardas Estrada. Muchas veces los pacientes los llevan a consumir porque no tienen trabajo, no tienen amistades, porque no tienen nada que hacer, quizás el aburrimiento puede llevarlos a consumir, el ocio, el no tener algo que hacer, los lleva a consumir. Lo que también se hace aquí es un plan de tratamiento para que el paciente consiga trabajo, consiga redes sociales, quizás algún deporte, dependiendo también del paciente. Para eso se le hace el diagnóstico social, para ver qué fuentes pudieran servirle al paciente para hacerle su plan de tratamiento. ¿Qué es la edad? No es tan grave como en adultos, que ya llega a ser una dependencia de quizás 15, 20, hasta 30 años o más. Y es más difícil de quitar esa dependencia porque es algo que ya está como parte de su vida, que siempre lo ha vivido así. En el estado de Guanajuato se han atendido a más de 76 mil pacientes, siendo Silao con 771 casos en 2011, el municipio con mayor incidencia. El León ha incrementado hasta un 35% el número de atención de casos de adicciones comparado con 2011, ya que a mediados de este año van 203 casos, mientras que en 2011 finalizó con 495. La mayoría de los casos de adicciones en León es alcoholismo en rangos de edades de 35 a 40 años. Estos números colocan al municipio por arriba de la media nacional. El alcohol es una adicción que va en aumento ya que se ha detectado que las edades de inicio de consumo son más recurrentes a temprana edad. Siendo los hombres los que toman con mayor frecuencia, las mujeres ingieren mayores cantidades de alcohol, detonando mayores casos de adicciones en ambos géneros. Los casos de adolescentes con mayores problemas de adicciones que se atienden en los centros Nueva Vida de León, en su mayoría de los casos son por consumo de inhalantes. Para m.com.mx, Hugo Vázquez.